aquí te enseñaré uno de los principales problemas de un garbage disposo cómo repararlo y cómo funciona así que quédate al vídeo uno de los casos más comunes de los garbage disposo es que se atora y como ven aquí en la imagen es como se atora con la llave aliens estos motivos son porque se le se le acumula la comida o se le atora un hueso un metal o algo que se les haya caído dentro como ven aquí en la imagen usted mete en la llave alien y cuando no más y que no da vueltas el garbage disposo es porque ocupan hacer este tipo de trabajo meter la llave alien y aflojarlo y una vez que hacen eso es posible también que se haya botado ese botoncito luego que tienen entonces no me hace le clic y activarlo otra vez y tiene que funcionar pero si sigue este detalle entonces tendríamos que quitar el garbage disposo le ponemos agua y lo echamos a andar y si sigue haciendo la misma falla la misma falla entonces procedimos a quitar el garbage disposo para ver cuál viene siendo el defecto o el problema que tiene como pueden ver aquí yo ya quité un garbage disposo que tenía este problema ya le quité mucha comida de la que tenía adentro y como ven ahí todavía le queda entonces como le hice lo que les acabo de decir en lo anterior le di vuelta con la llave aliens y no pudre habló lo dio unas vueltas pero al prenderlo otra vez atoró y me encontré que tenía un tornillo dentro del garbage disposo como ven aquí en el vídeo aquí voy a acercar más la imagen para que puedan ver lo que tiene atorado el tornillo como pueden ver ahí está el tornillo que está muy bien atorado de hecho ya se cortó y se atoró muy bien y es por eso que no está dando vueltas el garbage disposo como pueden ver aquí aquí el tornillo que estaba dentro del garbage disposo y ya fue lo eche a andar y funcionó muy bien entonces estos los pasos que tienes que seguir cuando recibes una llamada del garbage disposo meter el la llave alien y desatorarlo en la descripción del vídeo dejaré un vídeo como quitar un garbage disposo e instalarlo